En el caso de las navajas multiuso o pequeñas navajas plegables, el uso más extendido del cordón fiador es meramente estético y sirve para personalizar tu navaja y distinguirla de otras. También puede servir para engancharla a algún llavero o mosquetón. En este caso, el nudo más usado es el nudo de serpiente. Para hacer este nudo, primero pasa el cordón por el agujero y deja un espacio para poder introducir tu dedo meñique. Segundo, toma el cabo izquierdo y abraza el cabo derecho por arriba. Tercero, toma el cabo derecho, pásalo por debajo del izquierdo e introdúcelo por el hueco que ha dejado el cabo izquierdo al abrazar al derecho. Cuarto, cuando hayas alcanzado la longitud que deseas, puedes quemar los extremos con un mechero para que no se deshilachen. También tenemos el nudo de suelta rápida. Para hacer este nudo, primero, plegamos el paracord dos veces formando dos senos. Segundo, dejamos unos dos centímetros en uno de los senos y comenzamos a enrollar el cabo más largo sobre los tres que forman el esqueleto. Tercero, para finalizar, introducimos la punta del cabo que hemos estado enrollando por el otro seno y tiramos del primer seno para conseguir cerrar el segundo seno y dejar atrapado el cabo. Cuarto, cortamos si fuera necesario y quemamos con un mechero los extremos de los cabos. También tenemos el nudo de diamante. Para hacer este nudo, primero, colocamos el paracord abrazando nuestros dedos anular y corazón y con el cabo inferior hacemos un bucle que descanse sobre el cabo superior. Segundo, pasamos el cabo superior por debajo del inferior y luego, dentro del bucle, por debajo de sí mismo. Tercero, pasamos el cabo superior por debajo del inferior y lo sacamos por el centro. Luego, pasamos el cabo inferior hacia arriba y lo sacamos también por el centro. Cuarto, ajustamos el nudo y quemamos los extremos a la altura deseada. ¡Suscríbete al canal!